¿Crees que puedes rendirte? Sí, eres libre de hacerlo cuando quieras, pero quiero que tengas algo presente. Tus dones no te han sido entregados solo para que los desperdicies. Si puedes hacer algo más, desarrollalo. Nunca sabrás lo que podrías haber hecho con ellos si no pones el trabajo y el tiempo en ser más. ¿Quién sabe? Tal vez consigas crear tu movimiento dentro del fitness, crear una marca que permanezca en la memoria de las personas, o establecer cambios en la alimentación y salud de las personas que consigan mejorar el rumbo de muchas vidas. Tal vez consigas mejorar tu vida, la de las personas cercanas a ti, y tal vez los hagas más felices permaneciendo más tiempo y con mejor calidad de vida, siendo su apoyo. Mira, no digo que tu vida no sea tuya, tampoco pretendo insinuar que no debas disfrutarla. Solo quiero compartirte que, tal vez, puedas disfrutarla haciendo algo más, sirviendo mejor, desarrollando todo aquello que tú quieres hacer y que haces muy bien, aportando valor a otros. Tal vez otras personas ya han puesto una cantidad de trabajo que te hace pensar que no tienes nada más que aportar. Pero mira, no solo eres único e increíble, eso ya lo sabes, muchos te lo han dicho. Tú tienes una fuerza que todavía no has compartido, una fuerza a la que cuesta dar forma. Le damos forma a través de esa manera que encontramos de ayudar y aportar con aquello que nos gusta hacer en lo que somos muy buenos. No quiero verte quejarte, no quiero verte rendirte, ¿estamos? No te levantes ni un solo día pensando que puedes rendirte, pensando que no lo vas a lograr. Ese es mi consejo, porque algo seguro es que tus dones no están en ti para desperdiciarse. Una vez entiendas eso, el tamaño de tu ambición decidiendo lo que quieres hacer y cuánto quieres ayudar con ellos ya es cosa tuya. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu decisión?